Bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a Anike muchachos y ya, estuvimos mirando el personaje de 2B de A2, que tal van, lo tienen en la descripción, ahí arribita estarán apareciendo etiquetas, se pueden pasar al canal que son los últimos videos muchachos, y con eso no podemos hacerle asco al personaje de Pascal, que si es un SR gratuito, que es un trasero metálico, pero hay que revisarlo, porque es limitado, es de colaboración y no va a volver, quien sabe hasta cuando, no se va a agregar a ningún banner por más SR que sea, y vale la pena checarlo, mirarlo a ver que tiene. Vamos a mirar también su video, porque me parece muy curioso un personaje así, que es la primera vez que lo vemos en Nike de esta forma, que nos puede también dar como referencia cosas a futuro que lleguen tanto en personajes del lore de Nike, como en colaboraciones, de verdad me pareció hasta tierno, entonces, venga miramos lo que sería el video, su animación, toda la vainita, y luego con sus skills que están rapiditas de entender. Ya saben que siempre yo lo dejo en japonés por las voces, entonces veamos como va Pascal trasera metálico. Me parece tierno la verdad, que tiene ahí las máquinas estas en las que disparan, es Rocket Launcher, vean ese enorme par de nachas metálicas gente, ahí está para que disfruten. Me gusta, me gusta, me gusta, de verdad, de verdad. Muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en Nike, muchachos. De verdad que sí me gustó bastante, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en Nike cuando disparamos en estas animaciones, muy original, de verdad, nadie se lo esperaba. Creíamos que iba a ser la comandante White, gente que de igual forma hubieran aprovechado bastante en cuanto a fanservice, pero dijeron no, ¿saben qué? Pascal, gente, Pascal, ¿por qué? Para romper un poco ese molde, esa rutina a lo que todos están acostumbrados con Nike y que probablemente esto lo apliquen a futuro con otras colaboraciones que yo creo que va a suceder. Pero de igual forma, siempre el juego va a ser de waifus, siempre va a ser de waifus, pues acá tenemos una waifu metálica, metálica pero waifu, muchachos. Nada, pasemos a revisar sus skills, y claro que sí, tenemos su ficha oficial, personaje SR, pero la tiene porque es de colaboración y su arte bastante bonito. Entonces, veamos por acá, tenemos un personaje tipo support, boss skill 1, atributo iron y tenemos rocket launcher, muchachos. Entonces, tenemos por acá 3 skills, 2 pasivas y 1 activa. La primera pasiva, entonces dice, se va a activar después de disparar 10 veces. Va a afectar a una unidad aliada con la más alta defensa, y lo que va a hacer es recuperar X porcentaje del máximo de la vida final del personaje que activa esta skill, o sea, de Pascal, como vida a esa unidad que escogió en el equipo que tiene más alta defensa. Entonces, ya vemos que se va a enfocar básicamente en personajes de tipo defensor a tener la estadística de defensa más alta. Recuerden que 2B es defensivo, entonces acá tendríamos un personaje que estaría conectando y complementando a 2B. Recuerden que 2B aumenta mucho más el máximo final de la vida, y con esto, más y más vida en 2B, entonces queda súper, súper larga. Claro que también hay otras opciones como healer, pero vemos que la crearon enfocándolo para acompañar a 2B. Listo, vamos, con la siguiente skill, muchachos, la pasiva número 2, dice que se activa cuando entra en Bors Stage 1. Listo, entonces la activamos. Dice que va a afectar a 3 unidades aliadas con el más bajo HP, o sea, los que tengan menos vida. Entonces, nos dice que va a aumentar la potencia a la hora de curarlos en 38% durante 10 segundos. Recuerden que esos dos porcentajes es teniendo en cuenta que Pascal está con sus skills al nivel 10. Acá ya nos puede servir para otros personajes no solo con 2B, digamos que se están llevando otro DPS, pues aumenta la potencia a la hora de curarlos. Lo que hace que tenga más vida, gane más vida cuando se están curando. Bastante, bastante bueno, súper sencillas de entender. Y luego pasamos por acá con su habilidad 3, la Borses Kill, que nos dice, tiene un cooldown de 40 segundos, muchachos. Ojo, ojo, porque es un Borses Kill 1, pero cooldown de 40 segundos. Ya vimos que las dos anteriores habilidades estaban potentes, entonces tienen que equilibrar el personaje y le mandan cooldown de 40 segundos. Lo que quiere decir que ya no se puede jugar como el único Borses Kill 1, sino que tiene que estar acompañado de otro. Generalmente van a usar a Dorothy, por lo que tiene 20 segundos. Pero como les dije anteriormente, hay otras opciones mejores para curar en el juego. Pero viene bien para esos jugadores que no tienen los más top healers, o que no tienen ningún personaje para curar. Pues bueno, ahí entra Pascal. Si la única cosita es 40 segundos en ese cooldown, para un personaje Borses Kill 1 y SR, ojo, ni siquiera es SSR, sino SR. Pero veamos qué está haciendo esta Borses Kill. Ya, solo tiene un efecto, una fase. Nos dice, va a afectar a las 3 unidades aliadas con menos vida, igual que la anterior skill. Pero acá nos dice que va a recuperar 55% del máximo final de la vida de Pascal a esas unidades como vida. Entonces, cogemos 55% de esa estadística final del máximo de la vida de este personaje. Se lo estaría dando para curar a las otras 3 unidades con menos vida. Que es básicamente coger las mismas anteriores de la otra skill. Entonces, vemos que es un personaje fácil de entender. La activación también es súper sencilla. De hecho, es que esto se activa sin darnos cuenta. Sencillamente jugando como lo hacemos normalmente. Entrando, disparando, activando Borses Kill y ahí estamos activando todos estos efectos, muchachos. Pues listo, sencillo. Acá no es si vale la pena o no, porque igual el personaje lo vamos a obtener todos. Pero valía la pena checar su ficha oficial, ya que nos lo están entregando. Y pues como es un personaje de colaboración, también lo hace interesante este análisis. A pesar de que sea un personaje SR. Recuerden que es limitado y no se puede obtener después de esta colaboración. Y sus otros dos dupes los vamos a estar sacando mientras vamos avanzando en las stages que van saliendo semanales. Así que básicamente si quieren a Pascal, estén todo el mes de septiembre dándole al evento para que no se pierdan nada. Porque conozco a algunos de ustedes que en la colaboración de Chainsaw Man se perdieron del último dupe de Jimeno. Entonces, que no suceda en esta ocasión, la obtención va a ser básicamente la misma. Es súper sencilla, solo entrar, hacer las misiones, jugar el evento y listo. Una colaboración que ha metido muchísimo hype y la gente con ganas de sacar todos los personajes. Así que les deseo muy buena suerte en sus summons. Si ya los lanzaron, espero que les haya salido todo como deseaban. Y si no lo han hecho, pues vamos con optimismo muchachos, que la suerte les podría sonreír de una manera increíble. Para todo el contenido de Nike acá en el canal y muchísimo más. Ya saben, suscribirse, campanita, YouTube nos sigue recomendando, les informa. Nuestra comunidad crece muchísimo más. Y si quieren apoyar mucho más el contenido de Nike, saben que tienen ese botón de unirse donde le dan cliccito y listo. Un agradecimiento y un saludo muy especial a todos los miembros del canal. De verdad, grandes por estar apoyando el canal, no solamente mirando los videos, sino con la membresía. Yo los dejo por acá muchachos, que se disfruten el juego. Y nos vemos en breves con más videos y directos de este increíble juego y muchísimo más. Chao.